Lida Quevero, quien desde hace 16 años tiene desaparecido a su hermano Giovanni, asegura que la búsqueda por encontrar a los más de 2.500 desaparecidos en Casanare seguirá pese a las dificultades. Y no es fácil que todo el mundo te ataque, te diga cosas feas, pero que nadie sepa lo que a uno le toca y lo que a uno vive todos los días de la vida para salir adelante, para estar siempre puesto en su lugar, Wilson. Siempre puesto, sonriente, firme, arregladito, puesto en su sitio. Pero no es fácil. Por eso me duele mucho hoy porque me siento muy cansada. Pero no es esperanzada. Es como que el dolor y la lágrima le dan a uno más fuerzas para salir adelante, es eso. Pero no es posible uno solo, Wilson. Necesito la ayuda de todos y de cada una de las personas que nos ven como un bicho raro y que se han olvidado que nosotros seguimos aquí viviendo y respirando. Es eso. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.